A tu salud live con María Laura García Y seguimos con más de A tu salud live, nos encontramos en la hermosa isla de Curacao en Playa Kenepa Rubén Zegnini y yo listísimos para comenzar nuestra rutina de ejercicios del día de hoy ¿Qué parte del cuerpo vamos a trabajar Rubén? Salud Mari, salud amigos, vamos a hacer un trabajo de pliometría, playómetro Entonces este trabajo consiste, la finalidad, lo que vamos a buscar con esto es lograr más rapidez, más explosión Ser más rápido a la hora de movernos para una situación Entonces vamos a tomar esta mancuernita Bien, ¿cómo lo vamos a comenzar? Esto está dividido en tres ejercicios que normalmente los haría usted por desigual, por aparte Entonces vamos a hacer lo siguiente Vas a hacer un peso muerto normal Eso es, siempre vamos a hacer tres movimientos El segundo, explosión hasta los hombros Eso es, una explosión fuerte y rápida hasta los hombros y te quedas allí ¿Ok? Y el último ejercicio va hacia arriba, un press militar Eso es Dos Y tres movimientos Una vez que tenemos esos tres movimientos, vamos a hacer ejercicio que realmente escogimos el día de hoy Que es la pliometría Entonces baja, María Laura, peso muerto Te mantienes ahí, explota, levanta Y lo haces por la misma parte Eso es Siempre ella va a llevar su combinación Un ejercicio por ejercicio, pero ya combinado Aquí ideal sería que nosotros hiciéramos unas tres o cuatro series de 15 repeticiones Este ejercicio es aeróbico y anaeróbico Este ejercicio te va a ayudar a ser más explosivo y a la vez te va a ayudar a quemar esa grasita La verdad que se siente, me gusta, trabajamos varias partes del cuerpo Y qué rico es poder hacerlo en cualquier lugar, no hay excusas Así que ustedes regálense ese tiempito, entre media hora y una hora, tres a cuatro días a la semana Y será más que suficiente para ganar en buena forma física y un estado general de salud Sigan con más de A Tu Salud Live A Tu Salud Live Con María Laura García